Amiga o amigo, descubramos juntos que te depara el futuro con tu horóscopo de hoy. Esta lectura corresponde a la semana entre el 7 y el 14 de enero de 2024. Sin embargo, si lo ves en una fecha distinta, no pasa nada. Recuerda que las coincidencias no existen. Este mensaje debía llegar a ti por una razón. Escúchalo hasta el final. Hoy vamos a hacer afirmaciones positivas según las cartas de Tarot. Luego vamos a ver el horóscopo para cada uno de los signos. No te olvides de ver no solo tu signo solar, sino también tu ascendente y tu signo luna y también los signos de las personas de tu interés. Y al final, según las cartas de Tarot, vamos a decretar algunas bendiciones para esta semana. Así que mi recomendación es que veas este video de principio a fin. Ten en cuenta que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, pues simplemente debes dejarlo fluir, dejarlo ir. Quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Los demás déjalos fluir al universo que puede que le sirvan a otras personas. Vamos a iniciar con las afirmaciones positivas. Pero antes voy a pedir a la divinidad, inteligencia, intuición para una correcta interpretación de las cartas de Tarot. Sabiduría para dar buenos consejos a las personas que me escuchan y bendiciones, muchísimas bendiciones para esas personas y también para sus familias, para las personas más allegadas. Con las afirmaciones, yo soy justicia, yo soy inteligencia, yo soy buen juicio, yo soy luz, yo soy recuerdo, remembranza de las cosas buenas y experiencia según las cosas malas que me han ocurrido en mi vida. Y yo soy un emperador, una emperatriz en mi vida, yo controlo mi vida y puedo hacer que mi vida tome el rumbo que yo quiero que lleve. Amén, amén, amén. Estas son las afirmaciones para esta semana. No te olvides de repetirlas cada día para que se vayan manifestando esas y muchas más bendiciones en tu vida. Vamos a ver ahora el horóscopo para cada uno de los signos y vamos a empezar con el signo Aries. ¿Cómo estás, Aries? Espero que te encuentres muy bien. Veamos qué me dicen las cartas en materia primero de relaciones, luego de salud y luego dinero y trabajo. En materia de relaciones, mira, yo veo alguna relación que tiene algún componente relacionado con temas administrativos o judiciales. De ese modo, esta carta me puede hablar pues de matrimonios, de divorcios, de adopciones, de legalización, de hijos ilegítimos, de puede ser incluso de visas, de pasaportes. Si es que tú vas a vivir, piensas irte a vivir con algún familiar en el extranjero. Sí, temas judiciales y administrativos que están pendientes y que se relacionan con temas familiares. Mira, el tema de divorcios, si es que así fuera, es un divorcio en muy buenos términos, muy bueno para ti. Pero esta carta me habla más de matrimonios o de cosas que te llenan el alma de felicidad. De esta carta, este 10 de copas, una carta estupenda que me habla de felicidad, de armonía, de que estás bien con tus vecinos, con tus padres, con tus hijos, con tu pareja. Todo marcha en buenos términos, pero lo más importante es que esa armonía se encuentra dentro de ti. Así que es una muy bonita carta y mira, tiene que ver con algún tema administrativo o judicial. Yo veo que es en el mejor de los sentidos. Y como te digo, si es que fuera, por ejemplo, un divorcio que también tiene que ver con algún tema administrativo o judicial, pues es un divorcio que ya debía darse, algo que más bien te va a traer tranquilidad, armonía a tu vida. Y mira, yo veo que en esta semana hay una relación muy bonita con una persona más joven que tú, una persona de signo Tauro, de signo Virgo o de signo Capricornio. Puede ser un hijo, puede ser un nieto, puede ser una pareja, pero menor que tú. Esta persona yo creo que es importante para ti en esta semana y debes disfrutar de esa relación. En general, una lectura muy bonita, Aries, en materia de relaciones. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas sobre tu salud. Veamos qué me dicen las cartas. Mira, Aries, ese trabajo que tú estás haciendo sobre tu cuerpo, sobre tu salud, está muy bien encaminado. Me dicen las cartas con este ocho de oros que estás en un buen trayecto. Estás haciendo bien esa dieta, ese tratamiento, estás siguiendo los pasos adecuados. Si estás implementando algún tipo de rutina de ejercicios, pues es una muy buena rutina que te va a traer bastantes buenos resultados. Si estás incorporando, por ejemplo, mejores hábitos de sueño, de descanso, todo eso que tú estás haciendo, tratamiento o no, lo estás haciendo bien y está bien encaminado hacia conseguir tu salud. Muy buena suerte, esta carta me dice que tu salud va a tener una condición excelente en las próximas semanas. De verdad, esta rueda de la fortuna me dice que incluso si es que has tenido algún problema de salud grave, difícil, vas a poder recuperarte. Y si tu salud es buena en este momento, gracias a estas decisiones, a estos buenos hábitos que estás incorporando en tu vida, pues todo va a salir muy, pero muy bien. Estoy muy feliz por ti, muy orgulloso. Sigue adelante con esas buenas decisiones en materia de tu salud. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas en lo que respecta al dinero y al trabajo. Aries, veamos. Mira, muy buena carta para empezar, estupenda, diría yo. Este seis de bastos me habla de buena suerte y no solo de buena suerte, de triunfos, de éxitos, de victoria tras una batalla, tras algo por lo que tú has peleado, has estado intensamente trabajando. Así que si tú has estado buscando un trabajo, pues eso se va a manifestar en que te contraten. Si tú has estado trabajando para conseguir visa, para conseguir pasaporte, eso se va a manifestar en un triunfo para ti a través de que ya puedas viajar, de que ya puedas migrar. Si es que tú has estado pensando comprar un nuevo departamento, una casa, eso se va a manifestar en que ya se te otorga el préstamo hipotecario, por ejemplo. En fin, lo que me dicen las cartas es que es un triunfo para ti, un triunfo ante el trabajo, el esfuerzo que tú has implementado y todas las cosas van a salir muy bien. Ese proyecto que tú tienes es a lo que se refiere esta victoria. Si es que tú tienes un proyecto de viajar, pues de esa victoria se refiere a este proyecto. Si tú tienes un proyecto de iniciar un negocio propio, esta victoria se refiere a ese proyecto. Y ojo, me dicen las cartas que hay una persona de signo cáncer, de signo escorpio o de signo piscis que puede ser favorable para ti. Una persona muy trabajadora, esta persona de los signos que te comenté es una persona muy trabajadora que puede ponerle, imprimirle mucho, mucho esfuerzo, un vigor adicional a este proyecto que tú tienes y las cosas van a salir muy bien. Así que sigue adelante. Mira, Ari, es una excelente lectura. Tres de excelentes lecturas. Estoy muy feliz por ti. Será una maravillosa semana. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda mucho cariño. La letra que me aparece es la letra K. K en el nombre o el apellido de alguien que te manda mucho afecto. Retribúyele esos sentimientos y los números de la suerte para estos días son el número 3, el número 6 y el número 5. 3, 6 y 5. Los números de la suerte. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para mi gente linda del signo Tauro. ¿Cómo estás, Tauro? Espero que estés muy bien. Veamos qué me dicen las cartas. Vamos a hacer tres lecturas, como siempre. Una, la primera para las relaciones, la familia. La segunda para la salud y la tercera sobre dinero y trabajo. Veamos qué me dicen las cartas, Tauro. Mira, en principio el tema de relaciones yo lo veo como muy estático en esta semana para algunas personas del signo Tauro. Como que estás atada, atado de pies y de manos. Sientes que no estás ni avanzando ni retrocediendo. Y cuando tenemos ese sentimiento, pues normalmente solemos atribuirlo a que realmente estamos retrocediendo. Si es que una relación no avanza, creemos que está retrocediendo. Pero mira, esta carta me habla también de temporalidad. Este problema de que esta relación está muy estática y que no está avanzando es algo temporal. Algo que si es que tú te agitas fuerte, vas a poder liberarte de eso. En particular, si es que tú le impulsas a esta relación con un poco de pasión adicional. Ojo, si es que tú quieres iniciar una relación con alguien, pues trata de seducir a esa persona. Eso es lo que me dicen las cartas. Básicamente, si es que se trata de la relación con tu pareja, trata de seducir a tu pareja, de hacer cosas nuevas, de disfrutar un poco más de la vida. Y eso va a hacer que se fortalezcan los lazos que ya tienen. Si es que tú tienes una persona de tu interés, todavía no ha iniciado una relación romántica, me dicen las cartas que tú deberías procurar seducir a esa persona. De eso me habla esta carta del diablo, de seducción, de alguna manera generar tentaciones a la otra persona. Si es que tú logras hacer eso, mira lo que me dicen las cartas, es que esa relación se va a concretar. Este tres de copas me habla de concreción, de compromiso dentro de una relación. Así que esta relación podría darse. Y si es que tú no estás buscando una relación en este momento, una relación romántica, pues no pasa nada. Esta parte de la lectura, pues no correspondería a tu vida. En materia de salud, veamos qué me dicen las cartas para mi gente linda de Tauro. Tauro, mi torita, mi torito. Pero qué bonita carta, esta carta del mago, este primer arcano de las cartas de Tarot, es una carta que me habla de muy buenas noticias, en particular para las personas que están siguiendo un tratamiento o una operación. Si es que tú tienes programado una operación, una cirugía o tienes un tratamiento bastante complicado, me dicen las cartas que dejes eso en manos de los médicos. Personas que saben, que conocen sobre el tema de tu salud y que además tienen las herramientas, tienen las posibilidades para mejorar esa salud que tú, que te está preocupando en este momento. Mira, me dicen las cartas que si tú dejas en manos de los médicos, confías en los médicos, las cosas van a salir muy bien y tú vas a regresar a la casa completamente repuesta, completamente repuesto. Y eso es algo muy bueno para ti. Así que sigue adelante con ese tratamiento. Estoy seguro de que estás siguiendo los pasos adecuados y las cosas van a salir bien. Y si es que tienes una cirugía, déjame enviarte el mayor de los cariños, las bendiciones más grandes para que te repongas rápidamente. Ok, y por último, veamos qué me dicen las cartas en lo referente al dinero y al trabajo. Tauro, ¿cómo estamos? Mira, yo veo que estás bien, yo veo que estás luchando intensamente por lo que tú consideras justo. Tú quieres tener prosperidad, tú quieres tener abundancia, quieres obtener ese tipo de bendiciones y estás luchando por hacerlo. Y eso es algo muy bueno, pero a veces esta lucha pues llega de alguna manera a nublar tu mente, a preocuparte demasiado. Mira que este caballero de espadas que está lanzándose con fuerza, con ahínco y que te representa a ti, pues está en un territorio donde hay unas nubes aquí que anuncian un poquito de tormenta. Yo veo que estás como muy preocupada, muy preocupado por el tema de trabajo, por el tema de dinero. Y eso nace de que en el pasado y hasta ahora quizás, pues hay cierta inestabilidad. Y esa inestabilidad es algo que te molesta y mucho. Tú eres una persona de signo tierra. Tauro es un signo de elemento tierra, ¿sí? Y este paje de oros que me habla también del elemento tierra, pues me habla de alguien que no tiene sus pies muy asentados en la tierra. Está un poquito inestable y esa inestabilidad naturalmente no te gusta. A ti te gusta más bien tener los pies bien puestos sobre la tierra. Te gusta tener estabilidad económica, saber que el día siguiente las cosas van a estar bien, que no vas a tener sorpresas, dificultades, pero eso requiere de más trabajo, requiere de más esfuerzo y requiere también de mucha perseverancia. Yo sé que algunas personas del signo Tauro están en esta semana con mucha nostalgia de cómo vivían en el pasado. Quizás tenían una mejor situación económica en el pasado. Y lo que me dicen las cartas es que lo vas a lograr, lo vas a obtener siempre y cuando tengas buen juicio. Y comprendas que esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Sigue adelante, Tauro. Yo estoy completamente seguro de que tú tienes la capacidad, la energía para lograr todo lo que tú desees. Pero si es que tú estás completamente preocupada, preocupado, pues eso impide que tú veas todo el panorama y que puedes tomar las mejores decisiones. Por favor, trata de tomar las mejores decisiones. Después de eso me habla este juicio final, tener buen juicio. Si tú tienes buen juicio, las cosas van a salir muy bien. Ok, estoy seguro de que lo harás. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda mucho cariño. La letra que me aparece, la letra O. O en el nombre o el apellido de una persona de tu interés o que está pensando mucho en ti, retribuyele ese afecto y los números de la suerte para estos días son el número 4, el número 7 y el número 5. 4, 7 y 5, los números de la suerte. Vamos a ver ahora la lectura para mi gente linda del signo Géminis. ¿Cómo estás, Géminis? Espero que estés muy bien, que todo esté marchando estupendamente. Veamos qué me dicen las cartas en materia de relaciones, luego en materia de salud y también en temas de dinero y de trabajo. Géminis, para esta semana en cuanto a las relaciones, yo veo que te sientes un poco atada, atado. No sientes libertad en tus relaciones. Esa falta de libertad pues no se refiere exclusivamente a relaciones de pareja. Ten en cuenta que si tú vives con tus padres, si eres una persona joven, por ejemplo, vives con tus padres y tus padres son muy estrictos, pues de esta falta de libertad se refiere a que tus padres son muy estrictos. Si es que tú tienes hijos, si tú tienes nietos, pues siempre cortan un poquito las alas, ¿no? Porque tenemos que estar pendientes de ellos, tenemos que asistir a la escuela o a la universidad, etc. Yo veo que en esta semana como que vas a sentir un poquito más de esa presión de esa persona especial para ti. No necesariamente una pareja, puede ser un hijo, una hija, un padre, una madre, un hermano, alguien que te necesita, que requiere de tu presencia y que te pide constantemente que estés ahí y sientes que hay esta falta de libertad. Sin embargo, lo que me dicen las cartas es que esa libertad es inherente a ti. Y aunque tú sientas que la estás perdiendo, aunque tú percibas que de alguna manera, pues estás, estás falta o falto de esa libertad. Lo que me dicen las cartas es que no. Que lo que tú quieras hacer, que tú, que lo que tú te propongas, lo puedes lograr. Mira, este carro me habla de que es inevitable que se cumplan las cosas, se cumplan las cosas que tú deseas. Por ejemplo, si es que tú quieres iniciar una nueva relación y sientes que tus hijos son muy, muy celosos y ellos no están de acuerdo, pues mira, a pesar de que no estén de acuerdo, si es que tú tienes voluntad de continuar con esa relación, pues lo vas a hacer. De la misma manera, si es que tú quieres iniciar, por ejemplo, un nuevo trabajo y tienes una pareja muy celosa y no quiere que tú te involucres en un nuevo trabajo porque vas a conocer a otras personas, pues eso no va a impedir que tú hagas lo que tú deseas, que tu voluntad se convierta en realidad. Y de lo que me dicen las cartas con este dos de espadas, es que así debe ser Géminis. Así debe ser. Tu libertad es algo que no se puede comprar ni vender. Ok, ese es el mensaje de esta lectura de las cartas de Tarot. Vamos a ver qué me dicen las cartas ahora en lo referente a la salud. ¿Cómo está la salud en estos días? Veamos qué me dicen las cartas. Mira, un poco de cuidado con el trabajo. Si es que tú trabajas en un lugar en el que tienes que hacer mucha actividad física, por ejemplo, levantar pesos, cuidado, usa siempre los elementos de protección personal. Si es que en cambio tu trabajo se refiere mucho a temas intelectuales, pues mucho cuidado con el estrés, con las angustias, con no tener el tiempo adecuado de descanso. Cuídate mucho, pero me dicen las cartas que, en fin, todo va a salir estupendamente. Incluso si es que llegaras a tener algún tipo de inconveniente dentro de tu trabajo en cuanto a la salud, me dicen las cartas que te vas a sanar, te vas a curar y todo va a estar bien. Otra interpretación de esta lectura es que si tú estás trabajando intensamente en curar una enfermedad, en tratar algún tipo de diagnóstico, algún tipo de problema de salud, si tú estás trabajando intensamente en eso, me dicen las cartas que todo va a salir a pedir de boca. Mira, este haz de oros me habla de total suerte, de que todo sale muy bien y yo estoy muy feliz por ti. Ese trabajo que tú has realizado para cumplir con esta terapia, con este tratamiento para curarte, pues lo has hecho estupendamente y ahora es muy merecido que tú te recuperes, que tú te sanes. Y por último, veamos qué me dicen las cartas en lo referente al dinero y al trabajo, Géminis. Veamos, mira, trabajo, mucho trabajo. Vienen semanas de intensa actividad para ti, amiga, amigo de Géminis. Quizás demasiado, quizás te canses demasiado, pero me dicen las cartas que, mira, por la intensidad con la que has estado trabajando todo este tiempo, quizás tú sientas el deseo de cambiar de actividad, de cambiar un poco la rutina, de cambiar a un trabajo en el que te paguen mejor, cambiar tu situación hacia una actividad que de alguna manera te quite peso de encima, porque yo veo que estás ahorita con mucho trabajo, con mucha, mucha responsabilidad, muchas cosas que hacer y lo que tú quieres es cambiar, simplemente cambiar, irte del país, cambiarte de trabajo, cambiar de actividad. Ya estás un poco cansada, no un poco, estás bastante cansada, bastante cansado y tú quieres cambiar. Lo que me dicen las cartas es que hay una persona de signo Pisces, de signo Cáncer o de signo Scorpio que puede ser muy, muy favorable para ti, que puede representar de alguna manera el cambio que tú necesitabas para mejorar esta situación, para que tú te sientas mucho más feliz, más dichosa, más completa o completo dentro de tu actividad laboral, de que cambies esos aires, de que cambies esa intensidad de trabajo hacia nuevos territorios, mucho más agradables y te sientas mucho mejor. Mira que me aparece esta rueda de la fortuna, una carta que me habla de un cambio total. Si es que tú has tenido mala suerte, si has estado con muchos problemas dentro de tu hogar, muchos gastos, esta carta me dice que eso va a cambiar y todo gracias a esta persona, puede ser una persona un poquito mayor que tú, como te digo, de los signos Cáncer, Scorpio o Pisces. Así que a prestarle mucha, mucha atención a esas personas. Bueno, vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda mucho afecto, mucho cariño. Veamos qué letra me sale. La letra que me aparece es la letra P. P en el nombre o el apellido de alguien que te ama mucho, que te manda muchas bendiciones. Por favor, retribúyele esos sentimientos. En mi caso, que soy Géminis, yo creo que puede ser mi papá. Mi papá me manda mucho cariño y yo le agradezco y le manifiesto todo mi amor a él. Y los números de la suerte para estos días son el número 5, el número 5 y el número 2. 5, 5 y 2, los números de la suerte. Vamos a continuar ahora con la lectura para la gente del signo Cáncer. ¿Cómo estás, Cáncer? Espero que estés muy bien. Veamos qué me dicen las cartas. Vamos a hacer, como siempre, tres lecturas. La primera relacionada con las relaciones. La segunda sobre la salud. Y la tercera sobre dinero y trabajo. Cáncer, veamos. Cáncer, en cuanto a las relaciones, mira, una carta muy buena, muy positiva. Pero un poco enigmática. Sí, mira, este arcano mayor número 20, que se llama el juicio final, me puede hablar de dos temas principales. Uno es tener buen juicio, tener la mente muy clara, tomar buenas decisiones en cuanto a nuestras relaciones, sobre con quién nos llevamos, con quién tenemos algún tipo de comunicación, etcétera. Esa es la primera interpretación, tener buen juicio. Pero hay una segunda interpretación también muy interesante que me habla del destino, del karma. Este juicio final me habla mucho del destino, de cosas que debían llegar a tu vida. Así que necesitamos complementar con otra carta. Mira, me aparece otra carta que también tiene un significado bastante amplio, pero muy bonito. Este 10 de copas me habla de tranquilidad, de armonía, armonía con tu familia, armonía con tu pareja, armonía con tus vecinos, con tus colegas, con las personas a tu alrededor. Y lo más importante, armonía contigo misma, contigo mismo. Te vas a sentir bien en estos días, yo creo que es algo que debía llegar a ti. Ya has pasado, has sobrevivido incluso a situaciones muy dolorosas en el pasado. Y ahora es momento de tener armonía, de tener tranquilidad en cuanto a tus relaciones, de que las personas estén a tu alrededor para aportarte algo. No te digo que solo saques provecho de las personas, no. Pero sí que de alguna manera comprendas que hay que enriquecernos de las relaciones, hay que sentir que esas relaciones están apoyando nuestro crecimiento, no solo material, naturalmente, sino nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento emocional, nuestro crecimiento espiritual también. Y de lo que me dicen las cartas es que esta semana es una semana maravillosa para ti. Mira que me aparece el 10 de copas y el 10 de espadas. El 10 de espadas me habla mucho de recuperación, de sanación de tu corazoncito. Después de tantos problemas, de tantos dolores que tú habías tenido en tu vida, pues ahora es momento de felicidad, de alegría, de estar con las personas que realmente son favorables, personas que realmente te aman y que pueden aportar en algo bueno para ti. Y tú tienes suficiente buen juicio para aceptar ese amor, ese cariño, esas manifestaciones y también para rechazar a aquellas personas que no son buenas para ti. Yo veo que esta semana es muy buena y te doy mis felicitaciones, cáncer. En materia de salud, veamos qué me dicen. Estas cartas bellas de tarot. En materia de salud me dicen que estás trabajando bien, que estás bien encaminada, bien encaminado. Ese tratamiento que tú estás siguiendo está bien, va a traerte salud, recuperación. Si es que tú no estás en un tratamiento, pero sí estás en una dieta, en un régimen de actividad física, te estás acostando un poquito temprano, estás incorporando mejores hábitos para tu vida, pues lo que me dice esta carta es que es un gran trabajo, lo estás haciendo muy bien y estás muy bien encaminada o encaminado cáncer. Y mira, lo que me dicen las cartas es que eventualmente este esfuerzo que tú tienes, mira, el ocho de oros pasa al nueve de oros. Este esfuerzo que tú le estás imprimiendo a tu vida para mejorar tus hábitos o si es que estás con alguna enfermedad, este trabajo que tú estás realizando, esta terapia, este tratamiento está muy bien encaminado y va a proseguir hacia el momento en que tú ya coseches los frutos de ese esfuerzo y puedas sentir una salud mucho más fuerte, más vigorosa. Así que muchas felicidades, amiga, amigo de cáncer. Y por último, en materia de dinero y de trabajo, veamos qué me dicen las cartas. Mira, cáncer, hacia donde apunte tu voluntad, hacia donde apunte tu fuerza y tu fe, hacia ese lugar, llegarás de manera inevitable. Este carro me habla de estos dos esfinges o dos caballos que están alando tu vida. Uno de esos caballos es tu voluntad, lo que tú quieres hacer, la fuerza que tú le imprimes a las cosas que haces. Y el otro caballo, la otra esfinge, pues representa tu fe, las cosas que tú crees, que mereces, las cosas que tú esperas obtener en tu vida. Y en materia de dinero y de trabajo, que es de esta tercera lectura, me dicen las cartas que si tú tienes interés, por ejemplo, en migrar, lo vas a hacer. Si tú tienes interés en comprar una casa, lo vas a hacer. Si tú tienes interés en cambiar de trabajo, en conseguir un aumento, lo vas a hacer. Pero necesitas estos dos caballos, no solo uno, no solo tener fe, también voluntad, esforzarte por lograrlo. Y tampoco vale solamente tener fuerza y voluntad, si es que no confías en que lo vas a poder lograr. Si es que no confías, ya tienes la batalla medianamente perdida. Así que a convocar los dos sentimientos, la voluntad y la fuerza, con la fe y la esperanza. Si tú tienes esos dos elementos, esos dos caballos apuntando hacia el mismo sitio, todo va a salir bien. ¿De acuerdo? Cáncer, también me dicen las cartas que en esta semana hay ciertos gastos que tú tienes que cubrir. Son gastos pequeños, pero son gastos inmolestos. Pueden ser arreglos en la casa, pueden ser gastos relacionados con algún pequeño choque, algo pequeño, pero que involucra un gasto de dinero. Ahora bien, me dicen las cartas que no lo vas a pagar tú sola, tú solo hay alguien que va a ayudarte a pagar ese dinero, esos arreglos, esa situación que se necesita, en la que se necesita gastar y todo va a salir bien. Esta carta es una carta muy positiva. Sí, me habla de los gastos, pero también me habla de ayuda, de apoyo, de personas que están comprometidas contigo y que te van a brindar esa mano que tú necesitabas. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda mucho afecto. La letra que me aparece es la letra R. R en el nombre o el apellido de alguien que te manda mucho cariño. Por favor, retribúyele ese afecto. Y los números de la suerte para estos días son el número 7, el número 9 y el número 4. 7, 9 y 4. Los números de la suerte. Vamos a ver ahora la lectura para mi gente maravillosa del signo Leo. Para mis leonas, para mis leones, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por favor, vamos a ver ahora la lectura en materia de relaciones, luego de salud y al final dinero y trabajo. Leo, para esta semana me dicen las cartas. Algunas personas, mira, el Leo es un signo de elemento fuego y los bastos me hablan del elemento fuego. Así que esta carta te representaría a ti en materia de relaciones. Ahora, el paje de bastos me habla de alguien con mucha intensidad, con mucho fuego en su corazón. Alguien que disfruta mucho de la vida, de las nuevas experiencias, de las nuevas relaciones. Alguien que es muy abierta, muy abierto cuando conoce a una nueva persona. Así que yo veo aventuras en esta semana, no necesariamente aventuras románticas. Sí, yo estoy hablando de aventuras en general en materia de relaciones. Conocer nuevas personas, una nueva vecina, un nuevo vecino, alguna actividad nueva que te despierte mucho. Tu corazón y en la que conozcas a nuevas personas. Si es que estás con una pareja, pues quizás intentar cosas nuevas en la intimidad o en su vida. Salir a hacer salir a nuevos lugares, pasear por lugares que no conocían, intentar cosas nuevas. Y esta carta me habla de esa fascinación, de esa alegría que tú vas a sentir por esta novedad. Y mira que me aparece otra carta de otro paje. En este caso, el paje de copas. El paje de copas, en cambio, me habla de una persona que aquí, mira, el paje de bastos me habla de alguien con mucha intensidad, mucho fuego. El paje de copas me habla de alguien muy enamoradizo, de alguien que cae muy fácilmente rendido ante el cariño, ante el afecto. Perfecto. Sí, puede hablarme también de una persona más joven que tú, de signo cáncer, de signo escorpio o de signo piscis. Así que si es que tienes una relación con una persona de esas características, no necesariamente de pareja. Ojo, cualquier tipo de relación me dicen las cartas que te vas a sentir muy bien estando con esa persona. Pero ojo, me dicen las cartas que quizás de tanto tiempo que pases con esas personas, de tanto tiempo que tú disfrutes de estas nuevas experiencias, de estas nuevas actividades, quizás te olvides o te sientas un poco sin libertad de hacer otras cosas que también te gusta hacer. Por ejemplo, estás con una nueva novia, un nuevo novio y de alguna manera te sientes comprometida o comprometido de estar con esa persona y no visitas tanto a tu familia. Sí, o descuidas un poco a tus hijos, a tus nietos por una nueva, por un nuevo grupo de amistades. En ese sentido, lo que me dicen las cartas es que estas cosas nuevas están quitándote tiempo para las cosas anteriores, para las relaciones anteriores. Y eso no es que esté mal, pero sí debes darle tiempo e importancia a las relaciones que ya están consolidadas y a las personas que te aman. Bueno, en materia de salud, veamos para mi gente linda de Leo, que me dicen las cartas. Leo, veamos. 10 de copas. Muy buena carta, Leo. para las personas que están enfermas, que tienen algún problema de salud, me habla de recuperación, me habla de sanación. Y para las personas, y mira que me aparece junto con el 10 de espadas. El 10 de espadas me habla también de recuperación. Ahora bien, si es que tú estás sana o estás sano, este 10 de copas me habla de tener armonía en tu vida, de tener un balance adecuado, tener buena alimentación, tener actividad física adecuada, tener descansos correctos cada día, tener actividades de ocio, que también es importante para la salud, tener buenas relaciones con las personas. Eso es importante para la salud emocional y mental, etcétera. Mira, esta carta me habla en general de salud y las cosas salen muy, muy bien. Si es que tú tienes un problema de salud en particular, me dicen las cartas que confíes en el tratamiento médico. Estos médicos que son los magos del presente, pues yo los veo con mucha capacidad, con muy buena predisposición para ayudarte. Y si es que estás en un tratamiento, créeme que está bien encaminado y todo va a salir estupendamente. Ok. Y por último, Leo, en materia de dinero y de trabajo, ¿qué me dicen las cartas? Veamos Leo, mi leona, mi león bellos. La reina de espadas me habla de alguien que tiene mucha intuición, que tiene el pensamiento claro, de alguien que puede identificar oportunidades de manera sencilla. Así que Leo, yo te voy a, yo te veo a ti en esta semana como muy despierta, muy despierto para identificar oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Pues oportunidades de negocio, de nuevo trabajo, de migración. Esta carta me habla de progreso, me habla de nuevos horizontes que se hablan, se abren ante ti y dentro de esos horizontes, incluso podrían ser horizontes geográficos. Así que por eso te hablo de posible migración. En todo caso, me dicen las cartas que tú vas a estar muy atenta, muy atento a esas nuevas oportunidades. Qué bien. Y que esas nuevas oportunidades que aparecen en esta semana y que tú vas a estar muy atenta o atento, te van a traer muchísima prosperidad, muchísima abundancia. Mira que me aparece el haz de oros, nada más y nada menos. La mejor carta de la baraja en materia de dinero y de trabajo, me habla de suerte, me habla de prosperidad, me habla de que todo sale bien. Así que a estar muy atenta, muy atento, Leo, porque vienen nuevos proyectos, vienen nuevas oportunidades y estoy seguro de que los aprovecharás. Sí, sigue adelante. Estoy orgulloso de ti. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o del apellido de alguien que te manda mucho afecto, mucho cariño. La letra que me aparece es la letra G. G en el nombre o el apellido de alguien que te manda mucho cariño. Por favor, retribúyale ese afecto y los números de la suerte para estos días son el número cuatro, el número seis y el número cero. Sí, cuatro, seis y cero. Los números de la suerte. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas en la lectura para mi gente linda del signo Virgo. ¿Cómo estás Virgo? Espero que estés muy bien. Veamos qué me dicen las cartas en materia de relaciones, salud y dinero y trabajo también. Veamos Virgo. En estos días, qué se viene para ti? Se viene una relación interesante. Un fuego antiguo. Yo veo aquí quizás que vuelves a encontrarte con alguien que en algún momento te fue tu novia, tu novio, alguna persona que te llenó de interés, un ex esposo, un ex esposo. Yo veo un fuego antiguo aquí. Puede ser que esa persona sea de signo Leo, de signo Sagitario o de signo Aries. Ok, pero no necesariamente. En todo caso, lo que me dicen las cartas es que de alguna manera va a despertar algunos sentimientos que tenías todavía guardaditos, bastante guardaditos y ya por bastante tiempo, porque me dicen las cartas que ya no eres libre de estar de nuevo con esa persona. Yo veo que ya tienes hijos, ya tienes nietos, ya tienes un esposo, una esposa. De alguna manera, pues despertar ese fuego sería tratar de escapar de la relación que ya tienes en este momento. Pero ojo, me dicen que no es descabellado, porque tú tienes un cierto interés de alejarte de esa persona, de alejarte de la persona con la que te encuentras ahora o de la situación en la que te encuentras ahora, porque puede ser, por ejemplo, que por hijos o nietos y tu responsabilidad de atenderlos no puedes, sientes que no puedes estar con esa persona de tu pasado. Pero me dicen las cartas que tú podrías dejar incluso a las personas actuales para revivir ese antiguo fuego. En todo caso, me dicen las cartas que deberías pensarlo bien. Es algo quizás un salto demasiado fuerte. Si es que tú quieres revivir ese antiguo, esa antigua pasión, ese antiguo fuego con esa persona, quizás es un salto demasiado fuerte y probablemente no sea lo mejor tomar una decisión así de manera tan apresura, apresurada. Tómate tu tiempo. Si considera lo bien, considera los pro y los contra. Obviamente evalúa si ese fuego también está en el corazón de la otra persona y pues toma las decisiones que sean correspondientes. En materia de salud para mi gente linda de Virgo salud. Mira, yo te veo bien, bien. Si es que buscas ayuda, yo veo aquí personas del signo Virgo. Obviamente no todas. Espero que tú te encuentres muy bien de salud, que no sientas nada, pero yo veo aquí algunas personas de este maravilloso signo que tienen ciertos problemas de salud. Se sienten mal, se sienten cansadas, tienen dificultades para levantarse, no respiran bien durante la noche, tienen que se yo, sienten mucha sudoración que no tenían antes, están haciendo yendo al baño con más frecuencia que antes, etcétera. Sientes cositas, sientes cositas y lo que me dicen las cartas es que lo más adecuado es que busques apoyo, busques ayuda en alguien sabio. Así que ahí están los médicos para atenderte. Ellos saben sobre medicina y ellos te pueden atender. Así que que busques ayuda, que busques apoyo, que sepas cuál es la condición, si es que hay alguna. Y si no hay ninguna condición, pues que salgas de dudas y que todo y que todo esté más claro. En todo caso, me dicen las cartas que tú vas a regresar a casa con tranquilidad, con felicidad, sabiendo que si es que hay algún tipo de problema, lo vas a poder tratar y cómo tratarlo. Y si es que no hay ningún problema, pues con la certeza de que todo está muy bien. Bueno, y por último, en lo referente a dinero y a trabajo para mi gente linda de este maravilloso signo de Virgo, veamos qué me dicen las cartas. Mira, este dos de copas me habla o bien de contratos, de que te unes a una empresa, de que consigues un nuevo trabajo o que te unes. O la segunda interpretación es que te unes a alguien para llevar a cabo algo más grande. Así que esta carta me puede hablar de sociedades, me puede hablar de amistades, amigas o amigos con las que inician un negocio. Me puede hablar también de, como te dije en un principio, de que te contraten, de que empieces a trabajar en un nuevo lugar. En todo caso, me dicen las cartas que esta unión es fabulosa para ti. Virgo, me aparece el 10 de oros, la carta más alta de los oros. Mucha prosperidad, mucha abundancia que proviene de esta unión, de este nuevo contrato o de esta sociedad. Yo veo que las cosas marchan muy bien. Y ojo, lo que me dicen las cartas es que, ojo, este 5 de oros me dice que de alguna manera esta persona que te va a colaborar o esta empresa que te va a contratar está siendo una salvación para ti o te quiere mucho o te va a querer mucho. Sí, va a haber un sentimiento de cuidado, de protección muy fuerte o ya lo hay. Ojo, esta persona con la que vas a iniciar esta sociedad o esta empresa con la que, a donde vas a empezar a trabajar, va a cuidar mucho de ti con mucho amor, con mucho respeto, va a procurar de muchas formas que tú sigas avanzando en tu carrera, que tú sigas avanzando económicamente, que las cosas marchen bien. Así que confiar mucho en esta persona o en esta institución, obviamente con, con, con el criterio de que no todas las personas pues siempre quieren lo mejor para uno. Pero yo veo que es una gran lectura. Las tres han sido muy, muy positivas. Espero que todo salga bien. Amiga, amigo de Virgo. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda mucho afecto. La letra que me aparece es la, la letra S, S en el nombre o el apellido de alguien que te quiere mucho. Por favor, retribúyele esos bonitos sentimientos y los números de la suerte para estos días son el número 5, el número 0 y el número 5, 5, 0, 5, los números de la suerte. Vamos a continuar con la lectura para mi gente linda del signo Libra. ¿Cómo estás Libra? Espero que estés muy bien. Vamos a ver qué me dicen las cartas para esta semana en materia de relaciones, salud y dinero y trabajo. Claro, como siempre veamos Libra, cómo están las relaciones, cómo está la familia, cómo están las amistades, cómo está la pareja. Mira, yo veo cierta, cierta, a ver, puede ser inestabilidad con una, en una relación con una persona de signo Pisces, de signo Cáncer o de signo Scorpio. Esa es una. O también cierta incertidumbre acerca de la maternidad, acerca de tus hijos, de tus nietos. O si es que quieres quedar embarazada, cierta incertidumbre de si es que está bien o está mal tener a ese hijo. Si es que quieres realmente ser madre o ser padre o si no. Si yo veo cierta incertidumbre, cierta inestabilidad. Y si es que ya eres madre, pues quizás no estás llevándote bien con tus hijos, con tus nietos. Si es que eres padre también. Y a eso puedes referirse a esta lectura. En todo caso, mira lo que me dicen las cartas es que busques dentro de ti, dentro del núcleo familiar, ese cariño, ese afecto que es necesario para tomar este tipo de decisiones, para saber si es que vas a mantener la relación con tus hijos, con tus nietos, o si es que vas a preferir alejarte de esas personas por A o B circunstancias. Y si es que estás dudando acerca de si quieres o no quieres tener hijos, pues es importante que tú cuentes con todo el respaldo, todo el apoyo de tu núcleo familiar y obviamente de la pareja. Si es que ustedes trabajan en conjunto, pues esta inestabilidad va a desaparecer. Pero si es que no, si es que solamente tú quieres tener hijos y tu pareja no, o viceversa, pues quizás no sea el mejor momento ni las mejores circunstancias en las que se dé este embarazo. Así que una lectura interesante, pero muy relacionada con el tema de hijos, de hijas, de nietos, de nietas y que requiere, requiere requiere de algo muy importante para todo tipo de familias, el amor, la comprensión, el apoyo, el sustento que se puede tener de otras personas. Mira cómo esta estructura se sustenta en estos cuatro pilares de la misma manera. Tus relaciones, pues es mejor si se sustentan en la cooperación de varias personas. Bueno, en materia de salud, veamos que me dicen las cartas para mi gente linda del signo Libra. ¿Cómo estamos? Veamos Libra. Bien, bien. No quiero leer ninguna otra. No, vamos a sacar una más, una más. Mira, solo para ratificar lo que ya te quería decir. Me aparecen dos cartas AS, el AS de oros y el AS de copas. Grandes noticias para ti. Si estás teniendo algún problema de salud grave, incluso estas dos cartas me dicen que eso se va a eliminar, se va a borrar, vas a curarte, vas a sanarte, todo va a estar bien. Si es que tienes buena salud, me dicen las cartas que debes iniciar algo. Mira que los AS me hablan de inicios o de nuevos inicios y puede relacionarse con cómo estamos en el mes de enero. Quizás con inicios en un gimnasio, con inicios de una nueva dieta, con inicios de una nueva rutina de ejercicios, con inicios de un mayor compromiso con mejores hábitos de descanso, de ocio, de relaciones que también son importantes para mantener buenas circunstancias de salud emocional y mental. Así que en general una gran lectura en materia de salud. Estoy seguro de que todo saldrá estupendamente, estupendamente Libra. Y por último, en lo que respecta al dinero y al trabajo, veamos qué me dicen las cartas. Libra, Libra, Libra. Mira, tú tienes unos proyectos, unos planes en este momento. Quizás pagar tu casa, comprar una nueva casa, cambiar de trabajo, iniciar un negocio propio, iniciar un proceso de migración. Esos proyectos de lo que me dicen las cartas es que son importantes para ti. Tú los has pensado mucho y no vale la pena que tú por acelerada o por acelerado pierdas todo lo que ya has avanzado. Me dicen las cartas que es probable que busques del apoyo, la ayuda de personas nada, nada confiables para seguir adelante en este proyecto. Por ejemplo, pedir un préstamo no a una institución financiera, no a una persona de tu confianza, sino a una persona que te preste un interés demasiado alto y que a la final termine robándose tus cosas. Es posible que si tú quieres migrar, busques no el canal regular de sacar el pasaporte, sacar la visa y viajar, sino de contratar a alguien para que te pase al otro lado de la frontera. A la final esa persona te podría estafar. Lo que me dicen las cartas es que tu proyecto tiene buenas, buenas perspectivas. No lo votes, no lo destruyas por acelerada, por acelerado, por querer hacer las cosas más rápido. Puedes terminar perjudicando todo el proyecto, todo el plan y toda tu vida. De verdad, porque temas como la trata de personas son reales, existen, son un peligro y hay personas malintencionadas, hay personas malvadas que realmente te pueden perjudicar enormemente y no solamente en perjudicar tu proyecto, perjudicar tu vida. Así que mucho cuidado con esas personas, esas personas que te pintan de que puedes acelerar mucho las cosas. Yo sé que tú tienes en tus proyectos, pues tener producción, tener muchas ventas, tener mucho dinero, tener prosperidad y abundancia, y quizás venga alguien y te ofrece la nueva criptomoneda, sí, el tarot coin, sí, y que te ofrece que vas a tener en una semana la recuperación de todo tu capital, más del 100%, te va a duplicar tu capital en una semana. Mucho cuidado con eso. Esos cantos de sirena son normalmente estafas y debes cuidarte. Lo que me dicen las cartas con este ocho de oros es que el progreso que tú estás teniendo, aunque lento, es seguro y lo estás haciendo muy bien. Así que sigue así. No te dejes de engañar. Si por acelerar mucho las cosas, no te dejes de engañar que puedes resultar perjudicada. Ok, vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de una persona que te manda mucho afecto, mucho cariño. La letra que me aparece, la letra V, V o V pequeña o V dentilabial, como le quieras llamar en el nombre o el apellido de una persona que te manda mucho afecto. Por favor, retribúyele esos buenos sentimientos y los números de la suerte para estos días son el número ocho, el número cinco y el número dos. Ocho, cinco y dos los números de la suerte. Vamos a continuar ahora con la lectura correspondiente a mi gente linda del signo Escorpio. ¿Cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. Veamos qué me dicen las cartas para Escorpio en estos días. Primero relaciones, luego salud y al final dinero y trabajo. Escorpio, en cuanto a las relaciones, un dolor, una pena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este dolor, esta pena, al ser la primera carta, me dice que no es algo que va a venir, sino algo que ya ocurrió. Yo veo aquí personas del signo Escorpio que han perdido a una pareja, a un padre, a un hijo, a un hermano, quizás incluso por fallecimiento, pero es un dolor muy intenso, muy fuerte, bastante cercano, bastante palpable todavía. Quizás ya pasó hace bastante tiempo, pero todavía está doliéndote, todavía está ahí en tu corazón. Y me dicen las cartas que hay una persona que quisiera ayudarte, que quisiera apoyarte en este proceso de duelo, en este proceso de dolor. Y tú quizás te estás aferrando mucho a ese dolor, a esa pena. A veces, y parece increíble, nosotros nos aferramos al dolor, nos aferramos porque sentimos que de alguna manera, pues ese dolor nos está limpiando, nos está reuniendo con esa persona a la que extrañamos, y nos aferramos y no aceptamos la ayuda de otras personas. Yo veo aquí una ayuda que está muy cerquita de ti, pero que tú necesitas aceptar. Tú necesitas aceptar, tú necesitas de alguna manera gestionar ese dolor, ese duelo, esa tristeza por la pérdida que tú tuviste. Y hay personas que quieren ayudarte, pero tú no tienes interés de levantarte y hacer este proceso de recuperación y de duelo de mejor manera. Estás un poco aferrándote a ese dolor y mira, yo lo comprendo y tú deberías comprenderlo también. A veces nosotros nos aferramos a esos dolores porque nos resultan de alguna manera algo valioso, algo que todavía nos une a esas personas que ya no están a nuestro lado. Yo creo que es importante que escuches de esta persona y que tomes una decisión. Y si necesitas más tiempo para comprometerte mejor con este proceso de duelo, está bien. Pero si te está perjudicando ya demasiado, demasiado y por mucho tiempo, es bueno que aceptes esta ayuda, que te dejes llevar un poquito, que te dejes ayudar para que puedas gestionar de mejor manera este dolor, esta pena. Ok. En materia de salud, veamos para mi gente hermosa de Scorpio. ¿Qué me dicen las cartas? Scorpio, mira, algunas personas de Scorpio quizás tengan algunos pequeños problemas en estos días relacionados con sus pies, con sus piernas, con sus caderas, con todo el tren inferior. Me dicen las cartas que se pueden curar, se pueden sanar, pero que necesitas pues un trabajito, requiere cierto trabajo y como conclusión, tú te vas a curar y vas a sanarte y vas a estar bien. Necesitas visitar al médico, por favor, hazlo. Si es que tienes cualquier tipo de problema, no solo este relacionado con los pies o con el tren inferior, sino cualquier tipo de dificultad que tú tengas, siempre visita al médico. Además, si es que no tienes ningún problema de salud, visita al médico con cierta periodicidad, que es algo bueno para ti. Tu salud es muy importante y yo te quiero mucho, quiero que me dures muchos años. Así que a cuidarte, a cuidarte bastante y visitar al médico con cierta frecuencia. En todo caso, es una buena lectura, en particular la segunda carta, la última carta en materia de salud es muy, muy buena, muy buenas noticias. Y por último, en lo que respecta a dinero y trabajo, veamos qué me dicen las cartas. Para mi gente linda de Scorpio, buen juicio, buen, buen criterio. Como que llegan a ti oportunidades y tú tienes la capacidad muy buena de, de poder aceptar las oportunidades buenas y rechazar las oportunidades, no tan buenas, las que en sí van a ser menos favorables que las otras oportunidades. Veo buen juicio, buen criterio de tu parte, cierta madurez, cierta capacidad. Y me aparece las de bastos, de las de bastos. Y me habla ya del inicio de un nuevo trabajo, de una nueva actividad laboral. De tal manera que estas dos cartas juntas me hablaría de que tú tienes dos o tres ofertas de trabajo. En estos días se va a concretar una y la que se concrete va a ser porque has tenido buen juicio, has aceptado la mejor alternativa. Si es que tú tienes un negocio propio, es posible que tú te hayas tenido dos o tres clientes fuertes y tú has aceptado la mejor, el mejor cliente, la mejor alternativa para ocupar tu tiempo y tu trabajo para ese cliente. Yo veo un buen criterio y sobre todo el inicio de un nuevo trabajo. Y la reina de bastos, de espadas, perdón, una carta maravillosa que se complementa estupendamente con esta carta, con este arcano mayor de el juicio final. Esta carta de la reina de espadas, yo sigo con los bastos, reina de espadas me habla de alguien con capacidad intelectual, pero también con intuición, algo que no se puede describir como capacidad intelectual. Es simplemente como que te vibra bien ciertas oportunidades, otras no te vibran, no te resuenan bien, te sientes un poco incómoda, un poco incómodo frente a algunas oportunidades, en cambio otras como que te ilusionan, te llaman mucho la atención. Esa es la intuición. Entonces tú tienes intuición y además tienes buen criterio. Combinación perfecta. Para iniciar estos trabajos de la mejor manera, todo va a salir muy bien. Estoy muy orgulloso de ti, Scorpio. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda mucho afecto. La letra que me aparece es la letra A. A en el nombre o el apellido de alguien que te manda mucho cariño. Por favor, retribúyela esos bonitos sentimientos y los números de la suerte para estos días. Son el número 3, el número 6 y el número 9. 3, 6 y 9. Los números de la suerte. Vamos a ver ahora la lectura para mi gente linda del signo Sagitario. ¿Cómo estás, Sagitario? Espero que estés muy bien. Con tu fuego, con esa energía, Sagitario. Espero que estas tres lecturas, la primera sobre relaciones, la segunda sobre salud y la tercera sobre dinero y trabajo, pues sean muy buenas. Veamos qué me dicen las cartas. Haz de espadas. Muy bien. Buena carta para comenzar y para comenzar de manera literal, porque esta carta me habla de inicios, de inicios de comunicación. Así que tú empiezas a comunicarte con un familiar que desconocías, empiezas a comunicarte con una persona a la que no veías hace mucho tiempo, empiezas a comunicarte con nuevos amigos, nuevas amistades, nuevas personas a tu alrededor. Esas nuevas comunicaciones las veo muy positivas, pero debes darte cuenta de eso. Sí, como que aparecen, aparecen así de manera fortuita y tú a veces no les prestas mucha atención, no les das el valor que realmente merecen esas nuevas relaciones. Y en este caso me dicen las cartas que esta relación que empieza o esta nueva comunicación es muy favorable para ti. Yo veo aquí, por ejemplo, comunicarte con un tío o una tía que no conocías y que vive en el extranjero y que eso te va a abrir las oportunidades para quizás visitar a esa persona. Yo veo aquí la oportunidad de conocer una nueva amistad, un nuevo vecino, una nueva vecina y esa persona te puede ofrecer un excelente trabajo o una nueva oportunidad en algún aspecto. En todo caso me dicen que se abren las oportunidades frente a ti. Gracias al inicio de estas nuevas conversaciones, de estas nuevas comunicaciones. Las cosas las veo muy bien. No te digo que capitalicemos todas las relaciones de que todo se basa en dinero. No, pero sí que hay personas que son más favorables para nuestra vida, para nuestro crecimiento personal, profesional, económico, espiritual, sí, y de relaciones en general. Así que a tomar muy en cuenta esto, estas nuevas relaciones, estas nuevas personas que llegan a tu vida. Yo las veo muy favorables para ti. Dales un espacio en tu corazoncito. Bueno, en materia de salud para Sagitario, ¿cómo estamos? Vamos a ver. Sagitario, quizás algunas personas, obviamente no todas, necesiten un día o dos días de reposo médico en estos días. Para su curación se van a curar. Este reposo yo lo veo necesario, pero suficiente también. Mira que me aparece este cuatro de espadas que me habla de reposo, de descanso, y me aparece el rey de copas, que en esta baraja se llama healing. Healing significa recuperación, sanación. Así que este descanso que quizás te toque, si es que es tu caso, pues va a hacer que te recuperes, que te sientas muy bien, recargues de energías y sigas adelante con mayor salud y con más tranquilidad. Así que Sagitario, muy buena lectura. Hasta ahora no han decepcionado estas dos primeras lecturas. Veamos la tercera en materia de dinero y de trabajo. Mira este rey de espadas. Ya me ha salido en varias lecturas antes. El rey de espadas que me habla de tener proyectos, de tener planes, proyectos de iniciar un negocio propio, proyectos de cambiar de trabajo, proyectos de migración, proyectos en general que tú los has pensado mucho. Me dicen las cartas que si tú le imprimes fuerza en esta semana a esos proyectos, pues se pueden dar y empiezas a dar los primeros pasos. Ojo, ojo. Mira Sagitario, que me aparece este paje de bastos que me habla precisamente de ti. Los bastos me hablan del elemento fuego y el y tu signo es un signo de elemento fuego. Así que este paje me habla de ti, una persona que inicia un camino con entusiasmo, con energía, con felicidad de esta nueva aventura. Así que si tienes este proyecto de iniciar un negocio propio, un trabajo autónomo, lánzate en esta semana con fuerza, con intensidad. Esta carta se llama la fuerza. Así que mantén esa fuerza, esa energía y créeme que va a ser un viaje maravilloso, un viaje que vas a disfrutar mucho, no solamente por el dinero que te va a traer, que seguramente vendrá con mucho dinero. Si viene con mucho dinero, me parece la reina de oros, una persona con posibilidades económicas, con estabilidad económica, pero más importante que eso, vas a disfrutar el camino, vas a disfrutar de esta migración, de este cambio de casa, de este cambio de trabajo, de este nuevo negocio que tú abres. En sí veo un gran futuro para ti y estoy muy feliz, muy feliz. Sigue adelante que esos proyectos se van a cumplir. De acuerdo, vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda mucho afecto. La letra que me aparece es la letra Z, Z en el nombre o el apellido o describe a alguien que te está mandando muchas, muchas bendiciones. Por favor, retribúyele esos buenos sentimientos y los números de la suerte. Para estos días son el número 2, el número 5 y el número 6. 2, 5 y 6, los números de la suerte. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para mi gente hermosa, divina del signo Capricornio. ¿Cómo estamos Capricornio? Espero que estés muy bien. Veamos qué me dicen las cartas de materia de relaciones, salud y dinero y trabajo. Capricornio, pero veamos en cuanto a las relaciones, qué bien empezar así, con esa estrella maravillosa, esta estrella brillante que me habla de esperanza, me habla de buen futuro, me habla de uniones también. Mira que esta mujer está mezclando estos líquidos, así que me habla de uniones, me habla sobre todo del futuro, de un futuro promisorio, bonito en cuanto a tus relaciones. Pero me dicen las cartas que para llegar a ese futuro bonito, esas cosas lindas que tú quieres para tu vida, hay cosas y hay relaciones que debes dejar atrás. debes dejar atrás recuerdos de exparejas, debes dejar atrás, pues la comunicación con esa expareja, debes dejar atrás incluso hijos, padres para avanzar en tu vida. Por ejemplo, si tú quieres estudiar en otro país, vas a tener que dejar a tu familia. Si tú quieres migrar, vas a tener que dejar a tus amigos, a las personas de tu país. Si tú quieres tener un futuro más bonito con tu actual pareja, se van a vivir juntos, pues vas a tener que dejar ciertas personas atrás. En sí, me dicen las cartas que hay un futuro muy bonito, muy bien hacia ti, frente a ti, pero quizás tú no quieras dejar las cosas que tienes en este momento y eso causa siempre un conflicto. Nos aferramos a lo que ya tenemos, lo que es seguro para nosotros o avanzamos hacia nuevos horizontes que aunque se ven brillantes, pues siempre dan un poquito de miedo. Me dicen las cartas que ese miedo va a ser más palpable en esta semana. Quizás el miedo de dejar ya por completo una relación que tenías con una expareja para continuar con una nueva pareja. Me da, te da un poco de miedo dejar atrás algunas relaciones que las consideras importantes, pero que de alguna manera entorpecen que tú continúes con tu vida. Sí, así que a tomar buenas decisiones. Capricornio, por favor, piénsalo bien, no solo con tu corazoncito, que sí, tiene una voz muy linda y tiene una voz a veces muy fuerte, pero también hacerle caso a la cabecita, sí, a la razón. ¿Cuáles son las mejores alternativas? ¿Cuáles son las mejores personas para que estén a mi lado y me apoyen? Bueno, en materia de salud, ¿cómo estamos Capricornio? Linda carta, esta carta de la fuerza que me habla de recuperación, de sanación, de que te curas, de que te sanas Capricornio. Frente a cualquier problema vas a salir bien, todo va a estar en orden en cuanto a tu salud Capricornio. Mira que me aparece también esta carta de el juicio final, una carta que me habla de tener un buen criterio, de que las cosas también pasan por alguna razón, es parte del destino que hayas tenido que pasar por esta enfermedad y ahora ya te recuperas. Si es que has tenido algún problema relacionado con violencia, violencia física, violencia emocional, violencia verbal, me dicen las cartas que debes guardar mucho tu dignidad, ya no aceptar ese tipo de violencia, seguir adelante, vas a curarte, vas a sanarte, vas a estar muy bien, pero necesitas dejar esos ámbitos de violencia atrás, dejarlos en el pasado y continuar hacia un futuro mucho más promisorio y más brillante. Bueno, otra vez te estoy hablando de cosas brillantes en tu futuro, así que las cosas van a estar bien. Ok, y por último Capricornio en materia de dinero y de trabajo, veamos qué me dicen las cartas para estos días. Capricornio, haz de copas un inicio, un inicio muy bueno, no sólo muy bueno económicamente, sino que es algo que tú querías desde hace bastante tiempo, que está en tu corazón este inicio. Así que me puede hablar de un negocio propio que tú vas a querer con tu corazón, puede ser un trabajo que tú querías desde hace mucho, con mucha intensidad, está dentro de tu corazón conseguir ese trabajo y por fin lo consigues. Si es que tú querías migrar con todo tu corazón, pues lo vas a lograr. Puede hablarme también de una relación o un matrimonio en muy buen, en muy buen estado a nivel económico, que te traiga mucha prosperidad, mucha abundancia. En sí, yo veo que esta cosa nueva que viene ante ti es, está un poquito lejos, un poquito lejos. Sí, me hablaría entonces de una migración, me hablaría de un cambio de trabajo, esta lectura, me hablaría de un nuevo trabajo, pero en una provincia distinta, en un país distinto, en un barrio un poco alejado. Me habla de mirar hacia la lejanía. Yo creo que esta oportunidad que brilla ante ti no está aquí cerca, está un poquito lejos. Y que también tiene mucha relación con tu pasado. Así que o es algo que tú tenías como sueño desde hace bastante tiempo o es algo, es regresar a un lugar en el que vivías antes, también puede ser. Tiene mucho que ver con tu pasado. Pasado y futuro se unen en esta semana para aparecer en estos días, para que aparezca esta oportunidad frente a ti. Yo creo que es algo que va a llenar tu corazón, te va a ilusionar mucho. Toma una decisión adecuada, piensa bien en las decisiones y todo va a estar estupendamente. Ok, vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda mucho afecto. La letra que me aparece es la letra M. M en el nombre o el apellido de alguien que te manda mucho cariño. Por favor, retribúyele ese afecto. Y los números, los números de la suerte para estos días son 4, 4, 4. El 4, el 4 y el 4 son tus números de la suerte, amiga o amigo de Capricornio a utilizarlos. Bueno, vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para mi gente linda del signo Acuario. ¿Cómo estás, Acuario? Veamos qué me dicen las cartas para este maravilloso signo. Vamos a leer, como siempre, tres lecturas. Una para las relaciones, otra para la salud y finalmente una para el dinero y el trabajo. Acuario, mira, en cuanto a tus relaciones se abre tu panorama, se abren tus horizontes. Veo aquí nuevas amistades, veo aquí conocer personas del extranjero, veo aquí nuevos vecinos, nuevos colegas en el trabajo, nuevas relaciones, una relación con alguien del extranjero también puede ser. Me dicen las cartas, no necesariamente una relación de pareja, me dicen las cartas que estas nuevas oportunidades que se abren ante ti, estas nuevas amistades, estos nuevos personajes que están a tu alrededor, te pueden ayudar y mucho, ¿sí? Yo veo que son personas muy generosas de corazón, no con ninguna intención de sacar provecho de ti. Más bien las veo muy generosas, muy amistosas, personas muy agradables. Yo creo que es bueno que tú vayas cultivando, trabajando esa relación, sigas avanzando, comunicándote más con esas personas, conociéndolas más y dejando que esas personas te conozcan, te aprecien por lo que eres, tú eres una persona maravillosa y estoy seguro de que esa relación, esas relaciones van a ser muy buenas, muy positivas para ti, te van a traer grandes, grandes bendiciones a futuro, a cultivar esas relaciones porque las veo muy bonitas. ¿Ok? En materia de salud, para mi gente linda de Acuario, mira, hay cosas que tienes que dejar, Acuario, tienes que dejar atrás. Yo sé que te aferras, yo sé que te gusta tomarte esos traguitos en el fin de semana, yo sé que te gusta fumar, yo sé que te gusta dormir solo dos horas, tres horas por la noche porque crees que lo demás es para vagos. No, 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 no. Debes tener una vida equilibrada y hay cosas para tener esa vida equilibrada, hay cosas que debes dejar atrás. Debes pensar bien en tu futuro. ¿Qué tipo de vida quieres tener y por cuánto tiempo quieres tenerla? Obviamente no todo está en nuestras manos, pero una parte importante sí. Si es que nosotros, obviamente por cuestiones genéticas, por suerte, por cualquier cosa, nos enfermamos, pues eso no podemos hacer nada. Pero si podemos mantener una buena dieta, actividad física, buenas rutinas de descanso, eso nos va a permitir tener en general una mejor proyección de nuestra vida, de nuestra salud, vivir más tiempo y en mejores condiciones. Entonces yo veo aquí personas del signo acuario que en estos días pues tienen que enfrentarse a una decisión a veces dura de dejar atrás cosas que te están perjudicando, que te están dañando el azúcar, los carbohidratos, el alcohol, el cigarrillo, etcétera, el excesivo sedentarismo, etcétera. Pues dejar atrás de eso y pensar mejor, comente más clara cuál es el futuro que quieres tener y comprometerte con tu vida, con tu salud, con tu con una calidad de vida y un tiempo de vida mucho mejores. Ok. Y por último, en materia de dinero y de trabajo, veamos que me dicen las cartas para acuario. Acuario, cómo estamos? Uy, qué bien, qué bien, linda carta. Este sol, este sol radiante que atrae planetas, pues también atrae bendiciones para ti en materia de dinero y de trabajo, atrae oportunidades y además este sol me habla de nuevos amaneceres, de cosas bellas que empiezan a aparecer en tu vida. Y estoy seguro de que esta semana será muy bonita para ti, con prosperidad además, con abundancia. Mira que me aparece este nueve de oros, una carta muy buena, muy buena. Me habla de tranquilidad económica. Este personaje está caminando en un jardín lleno de oro, lleno de prosperidad, lleno de abundancia. Y me aparece además la reina de estoy casi celoso. Realmente acuario casi celoso por ti. Mira un nuevo amanecer para tu vida que se empieza a dar en esta semana. Las cosas van a marchar muy bien. Viene prosperidad, viene abundancia. Por favor, sigue adelante. Yo decreto muchas bendiciones para ti, para que de verdad estas bendiciones se manifiesten en tu vida. Que la abundancia, que la prosperidad lleguen a ti y que te permitan también cultivar muchas, muchas tesoros adicionales, muchas bendiciones adicionales. La generosidad, el tiempo suficiente para pasar con tu familia, con tus amistades, el tiempo suficiente para poder dedicarle a tu salud. Que esta base material se convierta en un punto de partida, no en la meta, en un punto de partida para tener una vida mucho más feliz, mucho más satisfactoria. Ok, decreto estas bendiciones para ti. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que te quiere mucho, que te manda muchas bendiciones. La letra que me aparece es la letra D. D en el nombre o el apellido de alguien que te manda mucho afecto. Por favor, retribúyele esos sentimientos y los números de la suerte para estos días. son el número 7, el número 0 y el número 1. 7, 0 y 1, los números de la suerte. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas para mi gente linda del signo Pisis. ¿Cómo estás Pisis? Espero que te encuentres muy, muy bien. Vamos a ver qué me dicen las cartas en materia de relaciones, de salud y de dinero y trabajo también. Vamos a ver. Pisis, una pena, una tristeza. Mira, al ser la primera carta, este 3 de espadas, me habla de una tristeza que de algo que ocurrió en el pasado y que todavía te molesta, todavía te entristece. Puede ser la pérdida de algún familiar, de alguna persona muy cercana, alguien que falleció. También puede ser haber terminado una relación, algo que te ha, te ha dolido ya bastante tiempo o que te sigue doliendo y que te sigue doliendo hasta el presente. Me dicen las cartas que este dolor todavía te está limitando. Te está limitando mucho, te está limitando en cuanto a iniciar nuevas relaciones, te está limitando en cuanto a conocer nuevas personas, te está limitando en cuanto a tener una vida más feliz, más alegre. Esta limitación, estas ataduras, yo creo que son, es importante que te logres deshacer de esas ataduras. Todavía es temprano. Ojo, me dicen las cartas que todavía es temprano para deshacerte de esas ataduras. Van a deshacerse eventualmente porque esta carta, esta carta del colgado me habla mucho, de temporalidad. Así que este dolor, esta pena por esa persona que perdiste, por esa persona que ya no está a tu lado, pues eventualmente va a terminar. Sí, y ahí vas a poder dar pasos mucho más firmes, mucho más fuertes hacia nuevas relaciones, hacia mejorar tu vida, hacia sentirte más feliz, más realizada, más realizado. Sigue adelante. Me dicen las cartas que todavía por esta semana, para algunas personas del signo Pisces, obviamente no es para todos, pero para algunas personas de Pisces todavía este dolor es muy fresco y no te está permitiendo avanzar. Y es, mira, hasta cierto punto es bueno porque los duelos, la tristeza, hay que gestionarlos bien, hay que sanarnos bien para poder seguir avanzando. Porque cuando tenemos esa herida todavía abierta y nos forzamos a seguir avanzando en cuanto a las relaciones, terminamos más malheridos. En materia de salud, veamos qué me dicen las cartas para mi gente linda de Pisces. Pisces. Algunas personas, no todas, ojo, no todas, pero algunas personas que están en algún tratamiento médico en la actualidad, pues quizás sientan la tentación de iniciar una terapia o un tratamiento adicional, complementario, y relacionado más con temas tradicionales, naturales. Y eso está muy bien. Me dicen las cartas que en estas nuevas terapias no como una alternativa, es decir, no significa que vas a dejarla el tratamiento médico que está siguiendo en este momento, sino que adicionalmente, sí, complementariamente empiezas a usar medicina natural, empiezas a usar, qué sé yo, acupuntura, homeopatía, etcétera. Pues tú incorporas eso de manera, reitero, adicional. Y mucho mejor si es supervisado también por un médico. Sí, si es que tú tienes esa supervisión del médico e incorporas esta medicina complementaria, me dicen las cartas que vas a sentirte muy bien, vas a sentirte de alguna manera como más tranquila, más tranquilo del tratamiento. Y yo creo que eso es algo positivo para ti, sea que funcione o si no funciona, si es simplemente un placebo. De todas maneras, yo creo que es importante confiar en el tratamiento como un elemento pues que facilita nuestro proceso de sanación. Bueno, y por último, en materia de dinero y de trabajo, veamos qué me dicen las cartas para mi gente linda de Pisces. Pisces, en estos días, mira qué bonita carta, esta reina de oros, prosperidad, abundancia, más que prosperidad y abundancia en opulencia, me habla de tranquilidad económica, de que sabes que todo va a estar bien. Todo esto se logra gracias a un contrato, Pisces. Yo veo aquí un contrato de arrendamiento, un contrato de trabajo, un contrato de compraventa. Viene esta, uff, qué bien. Muy buena lectura, de verdad, muy buena lectura en materia de dinero y de trabajo, Pisces. Esta emperatriz, pues me habla así de estabilidad económica, pero también me habla de producción, me habla de generación de riqueza. Si es que te contratan, pues vas a hacer una gran, gran incorporación a esa empresa. Si es que tú tienes un negocio propio y recibes este contrato que llega a ti, pues viene bien pagado. Lo vas a hacer muy bien y rápido. Así es que te contratan para trabajar y en particular tú te dedicas a cuidado. Por ejemplo, tú eres enfermero, tú eres doctora o si tú te dedicas a cuidar a niños o a personas con discapacidad o personas adultas mayores, pues me dicen las cartas que es especialmente favorable esta lectura. Pero en todos los casos, esta lectura yo la veo muy bien. Viene con mucha, mucha prosperidad, muchas oportunidades y abundancia esta semana. Así que aprovecharlo, Pisces. Yo estoy muy contento por ti. Estoy seguro de que todo saldrá muy, muy bien. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que te manda mucho afecto. La letra que me aparece es la letra H. H en el nombre o el apellido de alguien que te manda mucho cariño. Por favor, retribúyele esos buenos sentimientos y los números de la suerte para estos días son el número cero, el número tres y el número uno. Cero, tres y uno. Los números de la suerte. Vamos a ver ahora las bendiciones que vamos a decretar para esta semana según las cartas de Tarot. Mientras yo barajo, por favor, no te olvides de ponerle un me gusta a este video. Si te ha parecido interesante y positivo, por supuesto, recuerda también ponerme abajo unos, un comentario. Cuéntame de dónde me estás viendo, cómo estás, cómo estás de salud, cómo está la familia. Me encanta leer tus mensajes y contestarlos. Y también recuerda, por favor, compartir este video con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que más quieras, que eso le ayuda muchísimo, muchísimo a esta misión de vida que estoy llevando a cabo. Vamos a ver las bendiciones que decretamos para estos días. Yo decreto en nombre de la divinidad, fuerza, energía para seguir avanzando en mi vida. Yo decreto bendiciones de oportunidades, de viajes, de nuevos horizontes frente a mí y la fortaleza de dejar las cosas que ya no me enriquecen. Yo decreto felicidad. Yo decreto alegría junto a mi familia, junto a mis amigos, junto a mi pareja. Y yo decreto amor, que todo el amor del universo llegue hacia mí y que yo pueda ser un recipiente para sostener ese amor y para luego devolverlo hacia la divinidad y hacia las personas. Yo decreto eso en el nombre de la divinidad. Amén, amén y amén. No te olvides de ponerle abajo en los comentarios también algo que tú quieras decretar para tu vida, para que todos colaboremos con un amén abajo en los comentarios. Bueno, ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo y no, no para tu signo, un horóscopo general y también aquí abajo un video que está en mi canal secundario que seguramente será de interés para ti. Mi nombre es Julio Aguad, como siempre recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y nos vemos en otro video. Chao.